santo del día 4 de octubre san francisco de asís nació en asís italia en el año 1182 después de una juventud disipada en diversiones se convirtió renunció a los bienes paternos y se entregó de adiós abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica predicando a todos el amor de dios dio a sus seguidores unas sabias normas que luego fueron aprobadas por la santa sede fundó una orden de frailes y su primera seguidora mujer santa clara que funda las clarizas inspiradas por él ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él tanto entre católicos como entre los protestantes y aún entre los no cristianos san francisco de asís cautivó la imaginación de sus contemporáneos presentándoles la pobreza la castidad y la obediencia con la pureza y fuerza de un testimonio radical llegó a ser conocido como el pobre de asís por su matrimonio con la pobreza su amor por los pajarillos y toda la naturaleza todo ello refleja un alma en la que dios lo era todo sin división un alma que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente no sólo a cristo sino a cristo crucificado